Música Aquel inmenso amor Aquellas calicias las has olvidado Tu separación y su protección ¡Viva la España! Cuando ha pensado Aquel inmenso amor Aquellas calicias las has olvidado Tu separación y su pobrecía Y cuando no estás Dime quién es tu lloro Sácame de esa duda ¡Viva la España! 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 Dime que soy yo, sácame de esa luna, y muero de amor, hermoso mamá, me ha sido por tu culpa, dime que soy yo. Sácame de esa luna, y muero de amor, hermoso mamá, me ha sido por tu culpa, dime que soy yo, dime que soy yo.